Yo tengo un Dios Y en el suple de todo la salud Y vigor también, prosperidad Gran felicidad, una nueva vida Te entregará Ven, acepta Jesús, que eres nuestro Señor No cambies tu iglesia, sino cambio al corazón Solo Jesús salvará La iglesia nos salva Para lo único que sirve es para el luchar de reunión Música Yo tengo un Dios Y en el suple de todo la salud Y vigor también, prosperidad Gran felicidad, una nueva vida Te entregará Ven, acepta Jesús, que eres nuestro Señor No cambies tu iglesia, sino cambio al corazón Solo Jesús salvará La iglesia nos salva Para lo único que sirve es para el luchar de reunión La iglesia nos salva